Con la venia de la presidencia, compañeras y compañeros legisladores, acudo a esta tribuna el día de hoy para fijar la posición del grupo parlamentario del Partido de la Revolución Democrática. Bueno, creemos prudente votar a favor de esta miscelánea fiscal porque hay varias reformas importantes a la ley de IVA-ICR que agregaron y otras disposiciones que ayudan al andamaje del tema del presupuesto. Pero lo que es importante también señalar con toda claridad es que en el Partido de la Revolución Democrática no estamos en contra de todo ni de todos. Tenemos que garantizar la operatividad del país sin afectar el bolsillo ni el futuro de los mexicanos. Y por ello se agregaron cosas importantes a esta miscelánea fiscal. Se logró dar un respaldo a la continuidad de los estímulos fiscales que aparecen también en la ley de ingresos. Para los productores del campo y los transportistas que consumen diésel o biodiésel. Para la participación de los trabajadores en las utilidades de las empresas. Para los contribuyentes que entreguen en donación bienes básicos para la subsistencia humana en materia de alimentos o salud. A los contribuyentes que empleen a personas que padezcan discapacidades motrices auditivas de lenguaje e invidentes. Para la industria cinematográfica. Para el transporte terrestre, público y privado, de carga o de pasajeros. Así como turístico que utilizan la red nacional de autopistas de cuota. Para los contribuyentes del régimen de incorporación fiscal. Para la enajenación de vehículos de baja o nula contaminación. Para las pequeñas industrias mineras. Y para la importación de gas natural. Cuestión que se traducirá en mejor precios para los consumidores. No estamos de acuerdo también señalarlo. Con la renuncia que hizo el Ejecutivo Federal. Para hacer uso de la política fiscal. Como una herramienta impulsora de nuestra economía. Se trata de una acción unilateral. Que afecta sensiblemente la capacidad del Estado. Para llegarse de recursos. Y así evitar los recortes al gasto ya anunciados. Contrario a lo que piensa el gobierno. Y su mayoría en esta Cámara. Para el partido de la revolución democrática. Consideramos que el espacio para hacer más progresivo nuestro sistema fiscal. Mediante por ejemplo el incremento del impuesto sobre la renta. Al 1% más ricos del país. Así como combatir la verdadera evasión y elección fiscal. Temas que están pendientes. Y que trataremos de trabajar con reservas. Se pudo aprovechar también el tema del outsourcing. Recordemos que el tema fundamental es la evasión de impuestos que debe tener este paquete fiscal. Y también la alusión fiscal. Hoy logramos que todas las empresas hagan pagar los impuestos. Porque evaden cuando no señalan los trabajadores que trabajan en cada una de sus empresas. También vamos a lograr que se revise muy seriamente el tema de las cancelaciones y las condonaciones de los créditos fiscales. No tratamos de perdonar las cantidades millonarias que el fisco hizo de manera irresponsable. Hoy, solo en el año 2016, se logró una cifra impresionante de más de 15 mil millones de pesos que se condonaron a empresas privadas. Que representan solo el 26% del total de los contribuyentes y que representan el 31% del total de las cancelaciones y condonaciones que se hicieron. A empresas como Sabritas, a empresas como TV Azteca, a empresas como Televisa, como Geo, como Gamesa, y a los más de 50 millones de pobres en México, son como siempre a quienes el gobierno federal explota sin miramientos. Basta ya de estas condonaciones y cancelaciones que se hacen a los que más tienen y mucho menos se respetan a los que menos tienen. Tampoco podemos dejar ver con toda precisión que en este paquete fiscal se está afectando a la Ciudad de México. De manera irresponsable, aún violando lo que señala la propia Constitución en su artículo 122 constitucional. Destinar recursos a su condición como capital de la República. Y por lo contrario, al Estado de México se le consiente no a su gente, sino a su gobierno. Ese sí tiene el primer lugar, y este que sí tiene el primer lugar en feminicidios, en homicidios dolosos, en mayor inseguridad y mayores linchamientos. A ese sí se le beneficia con mayor presupuesto. Más deuda, aumento de la gasolina, más recortes al gasto social y al parecer más beneficios fiscales que sólo favorecen a los sectores más privilegiados del país. ¿En qué beneficia esto a la sociedad mexicana? ¿Cómo podremos reducir las desigualdades sociales favoreciendo a los más ricos y pegándole a los bolsillos de los que más tienen? Por eso, desde aquí, señalamos con toda presión, vamos a ir en contra de la liberación de gasolinas y endeudar más al pueblo mexicano, porque necesitamos con toda precisión meter a los corruptos a la cárcel y defender el patrimonio y la igualdad, justicia y proporcionalidad de los que menos tienen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!